Hola amigos, esto es Tutoriales de Requinto En esta ocasión voy a complacer una petición para uno de mis suscriptores Él es José Manuel Inchautregui No sé cómo se escriba bien, pero bueno, para él con mucho gusto Solicito la canción de Desesperadamente Es un bolero muy bonito que en México fue muy 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 famoso En esta ocasión es al estilo de los tecolines Es un arreglo muy bonito que ellos hicieron Y pues está muy padre, se lo recomiendo Es una canción que todos debemos tener en nuestro repertorio Es una canción serenata, de declaración, de amor, de todo Muy bonita, ¿no? Está en Re menor, en Re mayor En la guitarra, y aquí vamos a tocar La mayor Y vamos a verlo Así, ¿no? Ahí empieza Muy bonito Requinto Este Requinto implica dos cosas Una técnica que ya habíamos visto En donde el pulgar toca una vez Y con medio índice Hacemos Y aquí está Entonces Vamos a practicarlo con la escala de De La, ¿no? Sobre todo es muy recomendable que lo practiquen Es muy fácil hacerlo En la primera y segunda cuerda Porque aquí los dedos tienen libertad de abrirse Pero cuando estamos aquí Para no ensuciar el sonido y pegarle la primera cuerda Tenemos que aprender a ser más precisos Entonces Les recomiendo que practiquen Esta es la escala de La A terceras ¿Sí? Y Este Requinto está un poco basado en eso Empezamos aquí Con un arpegio de La mayor Pero en lugar de empezar aquí Empezamos aquí ¿Qué es? Cuarta, tercera Luego tercera, segunda Vamos intercalando Índice, medio, índice, ¿no? Empezamos con medio Y pulgar Luego cambiamos las siguientes dos cuerdas Y luego a las primeras Y luego venimos aquí ¿Sí? Lo tocamos otra vez Y empezamos en estas, vean Cuarta y tercera cuerda Luego tercera y segunda Luego primera y segunda Luego vamos hasta el traste noveno Y ponemos como un re mayor Pero nosotros tocaremos La primera y segunda cuerda, ¿no? Entonces hacemos Y de aquí ¿Sí? Otra vez Una vez más Y aquí es Tocamos una sola nota Y hacemos un ligado hacia atrás Descendente Y cromático además O sea, medio tono nada más Y luego con el siguiente Pulgar índice Terminamos la frase, ¿no? Y lo que sigue ¿Sí? ¿Vean? ¿Otra vez? Ya llegamos hasta aquí Luego vamos al séptimo traste Y lo que sigue Repito Repito Aquí hacemos al sexto traste Sexto Séptimo Noveno Séptimo Y luego quinto Cuarto Quinto Voy a juntar las dos partes Luego Con el mismo camino Por donde vamos ¿Sí? Agarramos de aquí Una vez más Y lo que sigue ¿Sí? Ahora empezamos En quinto traste Y luego del cuarto Cuarto Tercero Pero con el ligado Damos un solo jalón aquí Y regresamos Para hacer con el siguiente aviado Entonces Nos juntamos todo ¿Sí? Es hasta donde vamos Entonces Una vez más La primera parte Sol La segunda parte La tercera parte O frase Hasta ahí vamos bien ¿No? Lo repito Esta misma Observen Como trabajan Estos dedos Otra vez Y La cuarta frase Ok Entonces Vamos a tocarlo todo Luego vamos aquí ¿Ven? Es segunda y tercera cuerda En el séptimo traste Luego vamos al cuarto traste Acá Y regresamos aquí Para terminar aquí Repito esta parte otra vez Repito esta parte otra vez Luego Bien La segunda parte Es la reexposición De este mismo tema Pero ahora Lleva cambios El arranque es igual Este Esto es igual El arpegio El arpegio A tercera Es igual Y aquí donde cambia Aquí ya vemos Tata 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 ¿No? Entonces Hacemos el arpegio Hacemos el arpegio Y luego Entonces Es lo que tenemos que hacer Lo repito otra vez Esto es igual que la primera parte Luego Es lo que sigue Entonces Agarramos desde aquí Si Y luego Se fijan exactamente lo mismo que tocamos acá Pero ahora es el doble Entonces Y esto ya cambia Es el remate Luego subimos al noveno Séptimo Séptimo Quinto Cuarto, quinto Y luego Y luego Ok, juntamos la segunda parte Repito una vez más Y lo que sigue Es un arpegio Ponemos nuestra media cejilla en el quinto traste El segundo dedo en la tercera cuerda Le tocaría sexto Y estiramos cuarto dedo Hasta el noveno traste Entonces tocamos El arpegio que es Noveno traste Quinto De la primera cuerda Quinto de la segunda Y sexto de la tercera Es Y el siguiente arpegio es Primera, segunda No es cierto Segunda, tercera, segunda, tercera Y acá vamos aquí Entonces Otra vez Y después Y después Y después ¿Sí? Y después vamos aquí Este es el séptimo traste Con tercer dedo Y luego damos el bajo del A ¿Sí? Juntamos todo En la primera vuelta ¿Sí? 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 Ne, no, ah En la primera relação Comería Yo creo que lo toqué muy rápido Espero que no haya dudas Voy a tocar muy lento Y con esto terminamos Ahora el acompañamiento Analizamos Si el arpegio es la mayor Pero es que vamos a tocar la siete Y luego vamos a re mayor Bueno, espero que sea de utilidad Un saludo a todos mis suscriptores Un agradecimiento infinito Por suscribirse, por agarrarme muchos likes Por compartir los videos y por comentarlos Ustedes han apoyado mucho este canal Que sigue creciendo gracias a ustedes Y ojalá que pueda seguir compartiendo con ustedes Sus peticiones Y lo poquito que tengo de experiencia Esto fue Tutoriales de Requinta Hasta la próxima, muchísimas gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video